Así como Jesús nació en Belén, un día había nacido en mi ser, y todo fue muy nuevo para mí, mi vida sin sentido era sin Él. Desde que nació tengo paz, tengo paz, en mi corazón tengo paz, tengo paz. Jesucristo había nacido en mi ser, no puedo más vivir sin mi Jesús, pues tú me has traído a la luz, jamás en la tiniebla volveré, porque yo con mi Cristo tengo paz. Tengo paz, tengo paz, tengo paz, contigo mi Jesús, tengo paz, tengo paz. Tengo paz, pregonando el Evangelio tengo paz, ven hermano a gozar la libertad, y luchemos hasta ser el vencedor, pues Cristo ya muy pronto volverá, y en la nube todo el mundo le verá. Tengo paz, tengo paz, tengo paz, contigo mi Jesús, tengo paz, tengo paz, pregonando el Evangelio tengo paz.